Vale, hay que tener mucho cuidado con lo que tomas y lo que no tomas y lo que vas a tomar, lo que dejas de tomar, cuando lo tomas, cuando lo tomas y si duermes bien Entonces no olvidemos que los trippies son para los hippies que las pasties para los bacalas que la farla es para los yuppies ¡No toques las drogas malas! ¡No toques las drogas malas! ¡No toques las drogas malas! ¡Perroflauta! ¡Perroflauta! ¡Viva todos los perroflautas!